Las reacciones en Venezuela por la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos no se hicieron esperar. Desde la Plaza Bolívar en Caracas, durante una concentración que contó con decenas de personas pro defensa de Saab, su esposa Camila Fabri expresó temor por la vida de su esposo. Todo, todo le quitaron. Lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará. Sobre el impacto que pueda tener esa extradición en el gobierno de Nicolás Maduro, el analista político Nicmer Evans aseveró que es la consagración del sistema de complicidad que existe por parte de la actual administración en el presunto desfalco a la nación. Es una alerta importante para Maduro porque cae en manos entonces de quienes podrían hacer mucho provecho de la develación de todo el entramado que hay de la cadena corruptiva. El dirigente opositor Jesús Armas por su parte aseguró que después de tantos meses finalmente se está haciendo justicia. Por más que intente esconderse y lavarse el rostro, lo cierto es que el mundo entero sabe que quienes están en el poder hoy son los delincuentes. Otro pronunciamiento fue el del embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdazarov, quien manifestó a través de la red Twitter una rotunda protesta contra el catalogado como secuestro por parte de Estados Unidos del diplomático. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.